Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Sortino, me gusta viajar y hacer películas y en este caso quiero mostrarles mi recorrido por Latinoamérica en moto que se llama Rodar Latinoamérica. Bienvenidos y espero que disfruten este viaje junto conmigo. Bueno, primero que nada quiero mostrarles mi compañera de aventura, Sanela Secato, 150 centímetros cúbicos, como yo la llamo, la cucaracha cósmica. Comenzamos el viaje, nos fuimos desde Salta Capital hacia el dique Cabra Corral, más o menos dos horas de viaje en moto, paramos en el camino, en el carril, a comer a viento. Estamos ahora en el carril, estamos arrancando para ir al dique, al río Oscuramento y estamos en una feria que está todos los fines de semana en el carril y ¡buah! con todas las cosas regionales, ¡requizo! Había de todo comidas típicas, tamales de cabeza guateada de vaca, bueno, pollo clásico, pollo con ensalada mixta y ensalada rusa y bueno, como podemos ver, esto fue un domingo y estaba muy concurrido de gente, muchos turistas, un lugar de paso que queda entre camino hacia Cachi y la ruta también que va desde Salta a Cafayate. Nos compartieron también mazamorra, muy rica, muy dulce, la pudimos probar. ¿Y vos qué querés? Porque esto es mío, ¿no? Y luego de comer algo rico, seguimos viaje, nuestro camino hacia el dique Cabra Corral. Un camino que va variando muchísimo el paisaje, desde campos llanos con tabaco, hasta este maravilloso paisaje increíble que podemos ver del dique Cabra Corral. Paisaje totalmente inesperado por mí para encontrar en Salta. Fíjense lo que es esta inmensidad de agua verdosa, celeste, increíble. Para quedarse contemplando horas y días en lo posible. Continuamos camino, nos fuimos adentrando, pasamos por encima del dique. Ahí se hace banshee jumping, para ir por el que le gusta. Aquí podemos ver a la izquierda cómo nos vamos adentrando a lo que es el dique. Aquí tomamos un camino de tierra que nos llevó a lo que es el río Juramento. Fíjense en la maravilla que descubrimos de escondida al lado del camino. Un lugar increíblemente maravilloso, con un microclima ideal para ir a acampar, a meterse, a disfrutar una tarde. Nosotros estuvimos toda la tarde disfrutando y compartiendo con mi amiga Dani. Al atardecer empezamos a pegar la vuelta y volvimos a lo que es el dique. Un lugar ideal en Salta para compartir en familia, con amigos, pasar el día o pasar el fin de semana si tienen la posibilidad de acampar y disfrutar de la vida. Siempre, 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 como recomendación, vayan con el corazón por delante. Gracias por disfrutar este primer capítulo de Rodar Latinoamérica.